¿Usted cree que Gamero sería el técnico ideal con los directivos que hay actualmente? Es que no hay más. Usted mismo lo dijo. Se fueron, ya el cuerpo técnico se fue. Ustedes dicen que hay jugadores que se van, pero los directivos ratificaron y por ahí leí, lo leí, que... El presidente de la federación dijo que lo que manda en el fútbol son los directivos. Yo lo leí y ustedes también lo leyeron. No es así. Eso no lo estoy diciendo yo ni lo inventé. Eso lo leí yo del señor presidente de la federación. Aquí lo que manda en el fútbol somos nosotros. ¿Usted qué piensa de eso? Es un desastre que se tienen que irse. Los primeros que tienen que irse son ellos, para empezar de nuevo. Porque ya los técnicos se fueron y algunos jugadores seguros van a alzar la mano. Y ellos, y eso no es ahora. Siempre ha sido así.